hola amigos bienvenidos al canal hace bastante que estoy subiendo vídeos pero el otro día le había subido un short mostrándole este convertidor de cdc en el mercado viene distintas clases algunos son para elevar otros son para reducir otros son de las dos cosas en este caso este que tengo acá que lo estuve probando es un elevador de tensión que nosotros podemos regular mediante este preset que tenemos acá en este caso yo le he colocado un diodo esta sería la entrada la idea es que si nosotros conectamos al revés la tensión no lo quememos y de este lado vamos a tener la salida que nosotros queremos regular entonces de acá le podemos dar un voltaje por ejemplo de 2 volt de acá puede ir directamente de 2 a 24 volt o hasta 28 volt y acá vamos a tener de aproximadamente hasta 24 volt de salida siempre va a ser constante digamos aunque nosotros acá reduzcamos la tensión acá la salida siempre va a ser la misma así que ahora vamos a hacer un pequeño una pequeña prueba pero antes le voy a mostrar bien bien de cerca para que vean cómo está compuesto así que de este lado no tenemos nada y de este lado son esas pocas componente que con esto gracias a esto podemos tener una buena tensión de salida así que vamos a conectar ahora vamos a ver cómo conectar y ver la salida que tenemos bueno en este caso yo voy a ocupar un voltímetro que tengo con unas pinzitas esto vamos a poner a la salida para controlar digamos el voltaje que tenemos para que vean que no cambia nada en la salida así que ponemos positivo negativo y acá vamos a tener la tensión acá vamos a poder ver la tensión con la fuente variable vamos a conectar acá y vamos a poder ver la tensión que ponemos poniendo y van a ver que la tensión acá nunca cae ahí se ve mejor vamos a poner positivo y negativo antes de poner positivo acá vamos a aprender la fuente ahí pueden ver que tenemos 12 volt así que vamos a conectar y acá pueden ver que tenemos 24 volt vamos a hacer un acercamiento y vamos a tratar de variar el potenciómetro para que vean el voltaje acá o lo otro que podemos hacer ante eso es variar el voltaje allá miren vamos a bajar ahí tenemos 10 volt 9 volt 7 volt 6 volt 5 volt 4 volt 3.5 volt como pueden ver siempre mantiene el mismo voltaje vamos a bajar más ahí recién empieza a caer como pueden ver así que si nosotros 3.2 y ahí tenemos los 24 volt ahora si hacemos la inversa mi fuente sube hasta 15 volt así que vamos a ir subiendo ahí tenemos 15 y le puedo dar un poquito más ahí tenemos 15.8 volt y directamente seguimos teniendo la misma tensión lo que vamos a hacer ahora es bajar un poquito acá con el potenciómetro para eso vamos a ocupar un destornillador y ahí pueden ver y yo lo que hago es ir subiendo el voltaje este pueden ver si yo hago para el otro lado vamos a ir bajando entonces de esta manera nosotros podemos regular la tensión de salida muy buen convertidor de cdc que nos pueden servir para muchas cosas digamos en la parte de electrónica por ahí tenemos una batería ejemplo tenemos una batería estas de 12 volts 7 amperes que tranquilamente le podemos conectar elevar el voltaje a 24 entre 20 y 24 volt 26 volt más o menos es que trabaja esta este convertidor pueden ver que no pueden dar muchísimas soluciones a algo de electrónica algún proyecto nuevo que estemos haciendo nos puede servir mucho tal este como los que podemos reducir o elevar digamos que tienen las dos funciones o este que es un elevador de voltaje bueno amigos no quería dejarlo sin un vídeo y mostrarle este convertidor que como le dije le dejo acá en el enlace a un short que habíamos probado si lo quieren ver bien de cerca con ese yo lo mostré bien así que bueno nos estamos viendo los próximos días con un nuevo vídeo por favor suscríbanse al canal los que todavía no están suscritos y gracias por el apoyo somos bastante ya y todo eso ayuda al canal muchísimas gracias 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 Gracias.